Dile muy bien, hola. ¿Abajo? Muy bien, Mari. Muy bien. Hola, suelta la correa y písala. Suelta la correa y písala. Ahora, toma tu tiempo. Ahora contamos 1101, 1102 y le facturas. ¿Abajo? ¿Abajo? Muy bien. Pero cuando digas abajo, tienes que decirlo con voz más amable, no con voz gendarme, Mari. Abajo. Muy bien, la moza. Ok. Suéltala, cuela con ella. Fíjate que me sorprendió ahora el macho, porque el macho ya se doblegó. Ya por fin se doblegó. Ya no lo siente como... Ahora camina por un lado y por otro. Jala las jetas, como te enseñé, para que se pierda los miedos. Jala la fotosca. Muy bien. Por un lado y por otro. Eso. No la quieras levantar. Si no se quiere levantar, déjala ahí. Pero ahora camina por un lado y por otro y te va a seguir. Ahora camina por un lado y por otro. Y te va a seguir. Cada vez que estés cerca de ti, la acaricias. Suelta eso. Deja eso. Suelta eso. Suelta eso. Suelta eso. Chingado. Luego, ¿por qué traen diarrea? Atenea, ven. Ahí, llámala. Atenea, ven.